Casa de los Sueños Pasa nuestra casa, mira alrededor Puesta rosa, toc toc, abre la diversión Nuestra sala es especial, todo pasa aquí Familia, juegos y festejos sin fin Esta es la cocina, siempre hay cena familiar Nos verás al convivir, compartiendo un delicioso snack Sube al ascensor y al frente, escaleras ves En el baño, un día de spa hay hashtag ¡Qué bien! Tantas luces siempre hay ¡Qué lugar tan genial! Un botón presiona y está atrás Mi hogar es vida A soñar sobre el volumen Ya canta, si estás en nuestra casa Todo es una fiesta Se sueña en grande Mi dream house Mi dream house Eres bienvenido, te quieres deslizar Del segundo piso en tu bocán Y en la piscina caerás Entra al dormitorio, tu dos rosas es mi color No te cansas de mirar Hay ligeras también un balcón Hasta el vestidor y tu destino encontrarás ¡Sí! Expresate con moda, ese atún es espectacular Te regreso a la ascensor Al tercer piso vas Salón de fiestas a bailar Y mucho más Tantas luces siempre hay ¡Qué lugar tan genial! Un botón presiona y está atrás Tu hogar es vida A soñar sobre el volumen Ya canta, si estás en nuestra casa Todo es una fiesta Todo es una fiesta Se sueña en grande Mi dream house Un interruptor enciende el salón Con la música y amigos a bailar Es la casa de alegría y diversión Pásala bien Pásala bien y sueña en grande Aquí Pues tu hogar es vida A soñar sobre el volumen Ya canta, si estás en nuestra casa Todo es una fiesta Se sueña en grande Mi dream house Mi dream house El abonente vimented se El armo